Con mis manos de barro y mi pecho de tabla Voy a convertir en acto toda la paz por y bla bla Quédate en silencio, empieza a despertar tu alma Caracolas bajo insomnio, toca la puerta la melancolía y de su mano clap clap Sobre todas mis sombras y mi boca se convierte en faca Y pélulas de fuego en el aire respirando naca Calimbas, prismas, espinques, libides y abecedario en la pilis Sin límites, basta de tanta mierda y estupidez El mundo que irá típico, cíclico, nosotros ya vamos al revés Somos araucarianes o en tierra fierro El que no se reconoce porque tiene miedo Enredadera bajo el cielo en el suelo La marra no, no quiero Y yo quiero y puedo Quiero esconderme tras la sombra que no existe ya Mientras la calle me llama Mientras la calle me ama Mientras la calle me aclama Quiero esconderme tras la sombra que no existe aquí Mientras la calle me llama Mientras la calle me ama Mientras la calle me aclama Ya no queda en espejo Nos volvemos viejos Y que hemos hecho, que hemos creado Cuanto has perdido, cuanto has ganado Son sombras, oscurecerán la capital Somos sombras, del infinito e inmortal Son sombras, oscurecerán la capital Somos sombras, del infinito e inmortal Somos sombras, ooooh, 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 ooooh. Don't you get it, man? Don't you. On the ground. On the ground. No group on. Kill that. Rev that, Rev that, Rev that. Gracias por ver el video Gracias por ver el video